Bueno, estoy con Camilo Ávila, él es el gerente regional para Bolid, para la región andina. Y bueno, Camilo, para empezar, cuéntanos, por favor, ¿qué es Bolid? Bueno, Bolid Technology, nosotros somos un fabricante, nuestra base o casa matriz está en San Dimas, California. ¿Sí? Como tal, como fabricante, ¿qué nos dedicamos? Nosotros damos soluciones de CCTV, análogo, IP, temas de cableado y temas de accesorio, ¿sí? Como tal, o sea, eso es nuestro fuerte, nuestro nicho de mercado como tal de fabricación, ¿no? Ya pues de ahí para proyectos se desprende todo el tema de aliados estratégicos que tenemos para brindar una solución más completa a los clientes, ¿no? Como analíticas de video y, bueno, otras líneas que también nos complementan. Te decía, nuestra casa matriz es San Dimas, California. De ahí cubrimos todo lo que es Estados Unidos, Canadá, todo el tema de Centroamérica, todo lo que es región andina y todo lo que es el cono sur, ¿no? Y en Colombia, pues, tenemos una oficina actualmente que somos cuatro personas. Ok, vale, gracias, Camilo. ¿Ustedes están solo enfocados a distribuidores o están llegando a los integradores? Bueno, ¿cómo es nuestro nicho de mercado como tal? Nosotros como fabricantes lo que hacemos es, aparte de entregar un producto como tal, ¿sí? Con la mejor calidad, el mejor respaldo y la mejor garantía. Nosotros nunca hacemos ventas directas. O sea, si apoyamos lo que es cliente final, hacemos gestión a clientes finales para que especificen y trabajen nuestros productos, mostrarles las ventajas que tiene nuestro producto y diferenciadores contra el resto de líneas que pueden encontrar en el mercado. Trabajamos con integradores también y la adquisición de nuestros equipos lo hacen por medio de nuestros distribuidores autorizados, ¿sí? A los cuales también nosotros apoyamos como tal. Entonces, si ves esto a una cadena de fabricante, distribuidor, distribuidor, integrador, integrador, cliente final, ¿no? Pero siempre con el respaldo de Volai como tal en toda esa cadena. Vale, Camilo. ¿Ustedes tienen, realizan capacitaciones para certificar? Nosotros tenemos, llamémosle, dos maneras de generar entrenamientos, ¿sí? Uno es comercial, netamente producto. Otro es netamente técnico, que es el que tú nombras, que ya es basado a certificación, ¿sí? O muchas veces empresas nos piden que lo hagamos mezclado, técnico, comercial. Porque muchas veces la parte técnica también son vendedores como tal, ¿sí? Ellos son los que traen los requerimientos y tienen más contacto directo con los clientes, ¿no? Esas capacitaciones están enfocadas, bien sea al cliente final cuando adquiere los productos para que sienta el respaldo de nosotros, está enfocada a los integradores para actualización de nuestro portafolio. Y obviamente, pues en primera instancia nuestros distribuidores, que son los que tienen que estar enterados del 100% de nuestro portafolio, cómo se está actualizando y cómo se está moviendo, ¿no? Ok. ¿Tienen alguna capacitación virtual o casi todas son presenciales con los distribuidores o con los recontados ahorita? Depende. Como nuestra base para la región andina es aquí en Colombia, ¿sí? Nos queda muy fácil desplazarnos y hacerla presencial como tal. Cuando tenemos fuera de, hablemos de Bogotá o fuera de Colombia, clientes, lo podemos hacer virtualmente, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Lo hacemos tipo webinar, ¿no? Ok. ¿Cómo hacen los distribuidores o los que quieran empezar un canal de ventas con la línea de ustedes para contactarlos? O sea, ¿para poder ser distribuidores? Es la pregunta, no, no te la... Sí, señor, para que sean distribuidores. Bueno, nosotros por cada país ya tenemos unos distribuidores ya muy definidos, ¿sí? Obviamente, pues, tiene que pasar un proceso de evaluación, ¿sí? Llenar unos requisitos como tal porque, pues, obviamente nosotros no damos distribución a compañías que no cumplan ciertos requisitos como tal porque tampoco queremos inundar de distribuidores, pero ya los tenemos bastante ya afianzados y reconocidos y posesionados, ¿sí? Entonces, pues, si en caso que nos quiera contactar una compañía, pues, tiene que cumplir ciertos requisitos y ya según esos requisitos, pues, ya se toma la decisión si toma o no toma la distribución como tal, ¿no? Pero actualmente, pues, cada país cuenta con una serie de distribuidores que han cumplido todos los requisitos a la fecha. ¿Cómo evitar que no perjudice al usuario al final con productos chilos de mala calidad? Si tú sabes que entraron al mercado y básicamente han, pues, no, si no, no han preocupado mucho el mercado, pero sí están entrando con mucha fuerza. Sí, en eso tienes razón. Desafortunadamente, el producto, sin nombrarlo, hablamos de producto chino, producto asiático, ha quitado mucho, mucha participación del mercado, no solo a nosotros, ¿sí? Pero, obviamente, ¿cómo convence uno al cliente? Por lo general, cuando nosotros vamos a hacer una oferta al cliente, y si mi cliente me dice que solo quiere el video, pues, desafortunadamente, muchas veces no nos inclinamos por ese tipo de cliente porque, pues, ahorita mi producto, nuestros productos, no están diseñados solo para dar video. Ellos tienen otras particulares, unos diferenciadores contra otras marcas, y partiendo del tema de garantía y partiendo del tema de soporte. Y hay para allá, pues, ya cuestiones técnicas que si el cliente, cuando le hacemos la presentación de los productos, es muy receptivo porque los tenemos, tenemos bastantes, muy receptivos, obviamente explotan la cámara al 100%, ¿sí? Entonces, si me encuentro con un cliente que nos ha pasado que solo te pide video y se fija en precio, desafortunadamente, en ese momento, pues, pasamos nosotros, ¿no? Como tal. Entonces, tenemos unas muy buenas fortalezas. Te cuento, hace poco en Quito ganamos un proyecto muy interesante, y el cliente tenía una marca asiática, le fue muy mal con nuestro producto, con lo que le mostramos y con lo que hablamos, y las bondades y ventajas del producto, entramos fácilmente, ¿no? Ok, eso te iba a preguntar, ¿tiene algún proyecto que estén realizando en Latinoamérica grande? Bueno, te cuento uno así fresquito, fresquito, es el Oten Hilton en Quito, el que arrancamos ahorita, esta semana prácticamente, que era el que te estaba haciendo como énfasis de que el tema de los productos, y allá tenemos una mezcla de soluciones análogas HD con solución IP, ¿sí? Y estamos todos centralizando con un software que tenemos nosotros, que son software que al final no tienen costo, pero tienen muchas ventajas que funcionan muy bien. En Colombia también tenemos algo muy particular, todo lo que es, lo puedo decir porque ya nos dieron el aval para poderlo publicar, lo que es Ruta del Sol, lo que es el peaje de, yendo para Villavicencio, Naranjal, ¿sí? Entonces, esas otras líneas también que tenemos de cámaras para tema de capturas de placas, tema de reconocimiento o validación del post, ¿sí? La captura de los datos sobre la imagen, ¿sí? Entonces, el cliente es muy receptivo a todas las ventajas que tiene su producto, y ahí fue uno de los casos de éxito, también últimos, que montaron nuestras soluciones, ¿no? Y netamente IP. Y hace dos años estábamos los integradores, estábamos con la solución en siempre porque nos mejoraban la calidad de imagen. Y de toda esta gama de cámaras HD, ¿sí? Que ahorita está cogiendo fuerza. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Crees que otra vez se bajó en la parte de ventas de la IP? ¿Están compitiendo a la paz? De un tiempo para acá se ha venido hablando que el mercado ha tenido más participación o ha penetrado un poco más IP, ¿sí? Obviamente, hoy en día los costos han bajado bastante, ¿sí? Obviamente, ya depende de la marca también en cuanto a calidad. Yo siempre he dicho que el tema de análogo, hay muchas compañías que les da miedo migrar de análogo a IP porque sucede, ¿sí? Por falta de entrenamiento, desconocimiento, ¿sí? Hay muchos factores que influyen. Entonces, ¿qué sucede? Los fabricantes hemos optado por dilatar o prolongar un poco más la vida útil de esa solución. Por eso se ha llegado en día la tecnología HD en 720 y 1080p, ¿sí? Pero eso no quiere decir de que sea un reemplazo también de la solución IP porque si comparamos el video como tal, claro, tienes una muy buena resolución en 720 y 1080, pero no se compara con un IP nativo que te da muchísima más resolución, tiene más bondades. Entonces, hablemos de un ejemplo, un zoom digital. Tú haces un zoom digital sobre la solución IP nativa y no se te va a deteriorar o degradar tan rápido a diferencia de que lo puedes llegar a hacer en una solución HD análoga, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, hay muchas ventajas sobre el IP nativo al HD, pero obviamente HD tiene sus ventajas y desventajas. Por lo general, si tienes una solución sobre coaxial, te funciona muy bien esa línea, pero si pasas a su TP, entonces tienes que agregar otros accesorios, ¿sí? Entonces, tienes que ir agregando ciertos accesorios que si un buen instalador sabe hacer bien esos montajes, pero no va a tener inconveniente, hablemoslo sobre el coaxial, ¿sí? El coaxial, todos sabemos que si va sobre una línea que tenía campo magnético, va a tener ruido, a diferencia de una fibra o un UTP pasando por los balos, ¿sí? Pero a grandes rasgos, sí es una tecnología que se ve mucho mejor al análogo convencional, pero no supera al IP nativo como tal, ¿no? Es algo intermedio. Vale, gracias. Camilo, ¿están creciendo las ventas de dispositivos de televisión? O sea, las cámaras IP, ¿es un mercado que está creciendo o se ha descontado? Pues, hablando... Las marcas de distribuidores. Ok, digamos que aplicando a nuestro caso, sí ha crecido bastante. O sea, se ha incrementado porque los clientes se han percatado de que la tecnología IP te da más detalles a la hora que tú tienes que tener un reconocimiento facial o quieres identificar puntos muy precisos o hablemos más claro de un conteo de dinero, tú necesitas saber las nominaciones porque hemos tenido ese tipo de casos. Obviamente la tecnología IP te da mucho más ventajas contra un análogo, ¿sí? El tema análogo, pues, ¿qué sucede? Hay clientes que lo ven más por precio. No sé si inclinan más por análogo. Pero a grandes rasgos, en nuestro caso también particular, se nos ha incrementado más el tema IP que análogo. Sí, sí tenemos un porcentaje más alto uno con respecto al otro, ¿no? ¿Por qué es diferente Volite de las otras marcas? Bueno, la diferencia. Partamos de la presencia que tenemos, ¿sí? Nuestra presencia, pues, la consideramos muy fuerte. El tema del soporte y respaldo técnico. O sea, que tú nos llamas y ahí nos encuentras siempre. No es que el cliente adquiere el producto. Y fue la venta y ya después, como dice uno, el cliente defiéndese solo allá con su producto para contar como tal, ¿no? No, es el respaldo. Con nosotros tiene todo el respaldo. La gente muy comprometida para todo ese tema de respaldo. El tema de garantías. El tema de los diferenciadores. Todas las ventajas que tienen estas cámaras, ¿sí? En cuanto a calidad, en cuanto a, como tal, el producto. Hablamos específicamente, hablamos de una IP. Mi cámara te ofrece solución híbrida. Te ofrece dos stream. Si quieres tres stream, te organizamos para que trabajes tres stream de video. Tiene la salida análoga simultánea. Te puede grabar en una SD. Te trabaja Power Over Internet. Y 12 voltios, si quieres, simultáneo. Tiene entradas de alarma, salidas de alarma, ¿sí? Somos OnBeef. Podemos manipular toda esa información de OnBeef. O sea, como fabricantes lo hacemos porque hemos tenido casos que hay clientes que compran parte de nuestro producto. Y almacenamiento, compran otra línea. Y hemos tenido roces porque, pues, la otra línea, la otra fábrica, pues, no ha querido como ser tan accesible. ¿Sí? Obviamente, nosotros manejamos todo eso. En la línea análoga tenemos los DVRs con unas funciones muy particulares que tú puedes, por lo general, uno hace playback en un video. Tú ves, si es de 16, ves las de 16 cámaras en playback. Aquí puedes hacerlo en una sola cámara específica sin perder la visualización en tiempo real del resto de las cámaras, ¿sí? Entonces, así sucesivamente te puedo sacar una lista muy, muy extensa de cosas muy particulares que hacen la diferencia de nuestro producto con referente a las otras líneas que encuentran en el mercado, ¿no? Pero partamos siempre del compromiso como tal del grupo de trabajo que somos nosotros en cuanto al respaldo como tal de la marca, ¿no? Ok. Un integrador le ganó un contrato de un conjunto residencial de varios comunos residenciales. ¿Cuál es el acompañamiento de ustedes? ¿Hasta qué fase llegan ustedes? ¿Cuál es el apoyo que le da al integrador? Bueno, como te reiterabas, si el cliente está cerca a nuestra base, hablemos aquí puntualmente de Colombia, específicamente Bogotá. ¿Qué hacemos? Previamente pedimos la información, ¿sí? Y hasta qué grado pudo haber ganado el proyecto, porque a veces nos ha sucedido que hay clientes que les gusta que les hagan el trabajo y al final compran producto asiático. O sea, ha pasado. ¿Sí? Por experiencia. Entonces, nosotros también perfilamos el tipo de cliente. No es que, mira, tengo este contrato y ya salimos corriendo a mirar. No, tampoco porque, pues, cada cliente se merece su posición como tal, ¿no? Eso lo hace cualquier compañía. Perfilamos el proyecto. O sea, hacemos un registro previo al proyecto. Miramos el cliente si realmente está adjudicándose ese contrato como tal, ¿no? Entonces, todo eso lo perfilamos ya teniendo ese perfil y sabiendo que sí hay certeza de que el cliente ganó el proyecto o está a un 99.9% de ganarlo, ¿cómo procedemos? Hacemos un acompañamiento, evaluamos los planos, damos la mejor solución según lo que espera el cliente final como tal, ¿no? Entonces, ya escogemos de nuestro, todo nuestro portafolio cuál es la mejor solución, costo-beneficio y que sí al final sea el resultado esperado del cliente, ¿no? Como tal. En el caso Colombia, ¿ustedes tienen gente certificada, técnicos certificados? Sí, mira que nosotros tenemos compañías que, decimos nosotros, nos aclaman a gritos que los certifiquemos, ¿sí? Y los estamos actualizando. Entonces, anualmente ellos nos piden y los estamos certificando. Hemos tenido casos de compañías que no nos conocen, ganan un proyecto y nos piden certificación. Obviamente nosotros, pues, les damos su certificación. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de nosotros? La idea es que el personal que va a hacer el montaje, ¿sí? Conozca bien los productos. No es solo que lo instale y ya te funcionó. No, que sepa instalar los productos porque hay o existen casos que muchas veces el técnico hace el montaje del producto, quedó mal instalado y como siempre, el cliente final dice que el producto como tal es malo. O sea, la marca es mala. Y no, al final nosotros respaldamos y damos certificaciones para que los técnicos estén bien capacitados en saber manejar nuestros productos. Obviamente prevaleciendo esas diferencias, ¿sí? Que es lo que gana contra el resto de las líneas que encuentras en el mercado. Bueno, Camilo, ya para... Bueno, Camilo, muchas gracias. Ya para finalizar, ¿tienes algún mensaje para los integradores, para la comunidad? ¿Es parte del problema? No, pues, obviamente, siempre un buen consejo es evaluar siempre el producto, la calidad del producto, el respaldo que tiene el producto y eso hace la diferencia independiente del precio, ¿sí? Muchas veces, dice el dicho, lo barato sale caro, ¿sí? Entonces, sería como una recomendación importante. Y, bueno, invítalo a que nos tengan presente en Volai, que aquí estamos para servirles. Vale, Camilo, muchas gracias. ¡Gracias!